Gracias Jessica, y enseguida estaremos con esos detalles para la comunidad. Por otra parte, cambiamos de tema, pues permanece hospitalizado un niño de 10 años que fue expulsado de un juego en una feria de carnaval en Taste of Antioch. Esto fue el domingo por la tarde. El pequeño fue trasladado en avión desde Antioch al Advocate Lutheran General Hospital en Park Ridge, en estado crítico, aunque ahora más tarde los médicos lograron estabilizarlo. El departamento de bomberos de Antioch recibió una llamada alrededor de las 2.40 de la tarde del domingo de que un niño había sido herido en un juego. Funcionarios informaron que el niño de 10 años fue expulsado del paseo mientras estaba en movimiento y que el niño no estaba bien sujetado. Cuando el niño herido fue trasladado a urgencia al hospital, el alcalde Scott Gardner hizo un llamado para cerrar todos los juegos mecánicos y recordar el evento.